El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Bañueco, que ha visitado las instalaciones de Mercas Salamanca, ha destacado que el sector de la distribución y abastecimiento de alimentos ha sabido estar a la altura ante la actual situación de emergencia sanitaria. Sectores estratégicos, según ha destacado, que han garantizado la llegada de mercancías a tiendas y a grandes superficies y han dado salida al stock de los productores agroalimentarios. Tenemos que estar profundamente agradecidos y hacer una reconsideración. El sector primario, los agricultores y los ganaderos, también la industria agroalimentaria y, por supuesto, la distribución, son un sector estratégico para poder afrontar crisis como la que estamos viviendo. Por ello, ha incidido en la importancia de que reciban el apoyo de todas las administraciones públicas. Apostar todas las administraciones públicas por defender el sector de los agricultores y ganaderos de la industria agroalimentaria y de la distribución. Fernández Mañueco también ha visitado el Banco de Alimentos de Salamanca, que ha incrementado su actividad de reparto un 10% y ha asegurado que las personas más vulnerables siguen siendo la prioridad de la Junta de Castilla y León durante esta crisis. El compromiso del Gobierno autonómico con los bancos de alimentos es continuo. La Junta destinó el año pasado 160.000 euros y actualmente está tramitando una subvención por un importe de 190.000 euros.